Mi niña, mi niña, Quiero que siempre conmigo tú estés, Te quiero, te adoro, De rodillas quiero estar a tus pies, Mi niña, mi niña consentida, Mi niña, niña eres atrevida, Mi niña linda quiero estés a mi lado, Mi niña linda, mi niña consentida, Mi niña linda eres parte de mi vida. Mi niña, mi niña, Mi niña, mi vida contigo he de compartir, Mi niña, mi niña, a tu lado por siempre de vivir, Mi niña, mi niña eres la más consentida, Mi niña, mi niña, aquí te entrego mi vida, Mi niña, ya quisiera tenerte, Mi niña linda, mi niña consentida, Mi niña linda eres parte de mi vida. Música Música